¿Quieres alcanzar tus objetivos sin contratiempos? En IDICO estamos listos para ser tu socio estratégico en Procurement. Contamos con profesionales expertos, grandes aliados y una visión de futuro innovadora que te permitirán contar con soluciones integrales a través de las cuales construiremos juntos una relación duradera y de confianza en la que te acompañaremos en cada parte del proceso, buscando siempre para ti el mejor precio, calidad y tiempos de entrega. Contáctanos ahora y empecemos a trabajar en alcanzar tus metas.